Y ya tenemos imágenes del próximo Poco F5 Y si este es el diseño final Vamos a tener un teléfono bastante bonito y bastante potente ¿Quieres saber cuáles son estas características? Pues no te voy a esperar más y te lo cuento Así es chicos, ya tenemos diseño, ya tenemos imágenes del próximo Poco F5 Y si este es el diseño final, como les dije al inicio Vamos a tener un teléfono muy bonito Ya que las imágenes que se han filtrado son solamente unos renders del próximo Redmi K60 Así es, recordemos que la serie Redmi K en China Viene al mercado global con la marca y serie de Poco F Así como el Redmi K50 llegó al mercado global con el nombre de Poco F4 Y toda la serie GT Pro, etc Ahora tenemos a la serie Redmi K60 Que vendría al mercado global con el nombre de Poco F5 Y ya tenemos imágenes de la parte delantera de la pantalla Y ahí no se ve gran cambio como en todos los teléfonos Un agujerito al centro donde va la cámara delantera, la cámara de selfie Y un diseño casi todo pantalla Pero por donde está revolucionando un diseño completamente distinto Al que solíamos tener en la serie Poco F y el número que va Es que ahora tenemos un bloque de cámaras situado al lado izquierdo del teléfono Y con un diseño rectangular que viene en tres cámaras Una cámara principal y dos cámaras que por lo que logro ver podría ser una cámara con un teleobjetivo Pero bueno, vamos a ver todavía el resultado La cámara principal sería de 64 megapíxeles Y tendríamos un juego de un círculo pequeño en la parte superior Un círculo más grande en el centro Y en la parte de abajo tendríamos un cuadrado, un rectángulo Que por lo general solemos ver ese tipo de diseños en las cámaras de teleobjetivo Realmente no sabemos mucho más que eso Pero este es el diseño y siento que se ve bonito Se ve revolucionario Se ve distinto al que solíamos ver en las anteriores series Del Poco y del Redmi K y la serie Y la serie que sigue, 40, 50 y en este caso el 60 Entonces va a ser un diseño bastante bonito Y también se dice que este teléfono va a estrenar el nuevo procesador de MediaTek El Dimensity 8200 Realmente yo sí confío mucho en los procesadores de MediaTek A partir del Redmi Note 8 Pro Ya que se habló mucho de este teléfono por llevar un procesador de MediaTek En la nomenclatura Pro Sin embargo este teléfono hasta ahora sigue siendo uno de mis favoritos Aún lo conservo Y puede levantar prácticamente todo juego sin ningún problema Así que los procesadores de MediaTek son bastante buenos En el Redmi Note 8 Pro sufrió un poco de calentamiento Sin embargo han ido puliendo ese pequeño handicap que tenía Y ahora sí han mejorado bastante En el Xiaomi 11T también tengo un procesador de MediaTek Y ese teléfono sí que es bastante bueno Y también va bastante bien en los juegos Así que esperemos que este Dimensity 8200 De la talla para esta serie del Poco F5 ¿Y tú qué piensas de esta noticia? Si te gustó déjamelo aquí en los comentarios Y nos vemos la próxima Recuerda, yo soy Fer Zavala Bye bye